Llegan las elecciones y hay una cosa importante, porque se acuerdan las elecciones de 23J que pasó algo increíble. La verdad que todo fue increíble, solo se lo creen los pañaguados periodistas que viven a costa de nuestros impuestos y de la publicidad del gobierno de España. Aquellas elecciones de 23J, es la primera vez en la historia de nuestras elecciones que quien gana las elecciones no gana el voto por correo. Y decía en las encuestas del señor Tezanos que el Partido Socialista y Sumar habían cazado un 50% del voto por correo, mientras que el Partido Popular y Vox habían tenido un 34%, o sea, había habido un 17% o 16% más de voto por correo a favor de las izquierdas, cuando la mayoría de los votantes de izquierda, muchos de ellos no saben prácticamente ni leer ni escribir. Por eso Vox ha pedido lo siguiente, dice, Vox pide que el reencuento de votos por correo se haga por separado para prevenir fraudes. Entonces, dice, la formación de Abascal presenta una profesión de ley en el Congreso de los diputados para que el acta electoral también refleje de forma independiente su escrutinio. Pues me parece muy bien, señor Dalmau. ¿Por qué no saber quién vota por correo? ¿Cuántos votan por correo? Así sabemos que cuando haya ataques a la web de correos, o cuando de este correo el amigo de Sánchez, pues haga de las suyas en las elecciones electorales, pues tengamos claro, todavía más claro, dónde se da los posibles fraudes electorales. Yo creo que estamos viendo ya lo inédito, que se vulnere el aloreje. Es que lo, vamos... Bueno, se lo vulnera siempre. Claro, es que usted ha hecho programas donde se demostraba cuál era el robo directamente del voto. ¿Por qué? Porque no podemos tener en cuenta a través de Indra cuáles son las... el número de votos de los partidos políticos, porque nunca lo vamos a saber. Entonces, claro, cuando ya ponemos en tela de juicio el mismo sistema democrático que es un voto, una persona, lo que estamos es acabando directamente con la democracia. Y el problema de la democracia, de esta democracia, es que está totalmente prostituida. Prostituida, prostituida por el poder político. Y en este momento que la democracia está prostituida por el poder político, nosotros los ciudadanos estamos desamparados directamente porque no podemos recurrir a la ley, porque la ley está también amparada por los políticos.